¡Buenas tardes! Queridos hermanos, queridas hermanas, este hermoso distrito de Santa Cruz de Cocachacra, buenas tardes. En primer lugar, permítame saludar a esta mujer valiente, a esta mujer perseverante, como toda mujer huarochirana, como es la presidenta de la comunidad de Cocachacro y en toda su junta heritiva. Hay que orinarle fuertes aplausos, a mantener la motivación que esta hermosa mujer siga trabajando por su pueblo, porque eso es lo que quiere una comunidad, que sus líderes lleguen la batuta, hagan gestión y se cristalice el proyecto que en esta oportunidad tienen en mente, hacer realidad como es el local comunal. También saludar a los regidores de la comunidad provincial de Huarochirí, a Wilfredo Peña, él ha sido maestro acá en Santa Cruz de Cocachacra y por eso de repente alguna gestión que pueda realizar y agradecimiento por lo tanto a Wilfredo. Como también a la regidora Elizabeth Moya, que nos acompaña, al juez de paz del distrito, a la subpresenta del distrito, y a todas las autoridades que hoy día estamos presentes, también un saludo al exalcalde del distrito de Cocachacra, al amigo Eber Bello, y a todos los hermanos que hoy día nos concentramos. Realmente, la disculpa del caso, sabemos que semanas pasadas la provincia de Huarochirí ha perdido un gran hijo. Ha sido un amigo de mi persona. En el año 2010 hemos participado en una campaña electoral. En ese entonces yo participaba como consejero regional por la provincia de Huarochirí. Era alcalde del distrito de San Jerónimo de Surco, al amigo Nilton Ochoa. Saludar a sus familiares, las más condolencias respectivas, la disculpa del caso, que no hemos podido estar presentes a su linda esposa. Por eso pido a todos los presentes y a la banda un minuto de silencio en honor al alma de nuestro amigo Nilton Ochoa. Saludar a sus familiares, ¡Gracias! 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 ¿Listo Ochoa? ¡Presente! ¿Listo Ochoa? ¡Presente! ¿Listo Ochoa? ¡Presente! ¡Fueros aplausos nuestro amigo Nilton Ochoa! Buenos días, así hermanos, ha sido un gran hombre, hemos compartido trabajo, el año 2011-2014 ha sido consejero regional por la provincia de Borochigui, en ese entonces fue alcalde de San Jerónimo de Sur, pero de igual manera, muchos proyectos que hemos trabajado con nuestro alcalde Nito de Ochoa, que en paz descansa. Bueno, bueno, así es la vida, todos cumplimos un ciclo biológico y todos vamos a llegar a ese fin. En esta oportunidad estamos presentes en este hermoso distrito de Santa Cruz de Cocachacra, porque bien saben los regidores, desde el año 2015 hemos hecho un cambio de modalidad en nuestra gestión. Hemos abierto las puertas de nuestro municipio provincial a través de la sesión del consejo. Tres años y medio de gestión hemos realizado la sesión del consejo totalmente abierta, con la presencia de todas las autoridades de turno, empezando con una audiencia pública. En esa oportunidad, ya en una de las últimas sesiones del consejo, nos visitó la presidenta a su punta directiva, también el amigo Juan Carlos Flores, nos visitó, y hemos dado uso a la palabra a través del pleno, que dio la viabilidad. Y en esa oportunidad la presidenta se manifestó ante el pleno, ante el colegiado de los regidores del municipio provincial, que son nueve regidores, donde solicitó la aprobación de un presupuesto para poder apoyar en convenio, con materiales por parte de la comunidad provincial de Guarochirí. Porque la comunidad campesina de Santa Cruz y Guarachacara no tiene hasta el momento un local propio. Qué bien que tienen ya un terreno, y para ello el municipio provincial a través del consejo aprobó. Y hoy día, señora presidenta, vamos a entregar a ustedes en mano 200 bolsas de cemento y dos millares de ladíos. Estos materiales llegan a servir para iniciar este proyecto. De igual manera, el año pasado hemos estado en el aniversario del Colegio José María Hergueda de Cocachacara, donde nuestro director de ese entonces, el amigo Rafael, nos solicitó con el presidente Aspafa para poder implementar el centro de cómputo del Colegio José María Hergueda. Y el año pasado hemos entregado 10 modernas computadoras en servicio de los niños y de los jóvenes que estudian en este alma mater de Cocachacara, como es el Colegio José María Hergueda. Siempre nuestra gestión ha sido abierta. Hemos trabajado y seguimos trabajando sin ver colores políticos. Aquel alcalde distrital que se ha acercado al municipio provincial para hacer un convenio de trabajo, nunca hemos negado las puertas. Y por eso, hoy día iniciamos este proyecto con nuestra comunidad, y esperemos que la comunidad con la mano llora no calificada, que van a trabajar todos los comuneros, este proyecto va a ser cristalizado. Señora Presidenta, señores comuneros, hoy día vamos a asumir un compromiso más. Si es que los comuneros hacen la labor de acuerdo a la reunión comunal que ustedes han tenido, van a concluir la pared del primer piso porque ya tienen los materiales. Mi persona, como alcalde provincial, me comprometo públicamente para el techado con todos los ladrillos y todos los perritos. Queridos hermanos, terminamos nuestra gestión y queremos dejar un pequeño recuerdo de Santa Cruz de Bocachaca. Es por eso que hoy día estamos entregando las 200 bolsas de cemento, 2 millones de ladrillos, para hacer el levantamiento del primer piso. Una vez concluido, señora Presidenta, lo esperemos en la municipalidad para el requerimiento respectivo y al compromiso de apoyar con todos los ladrillos para el techado más las bolsas de cemento. Y una vez ello, vendremos a inaugurar el primer piso. Luego ya el segundo piso es más fácil, seguramente las futuras autoridades continuarán el segundo, el tercer piso, pero la visión que ustedes tienen como comunidad es muy positiva. Y por eso, hermanos, sigamos unidos, trabajando, sin ver colores políticos. Eso es lo que necesita nuestra provincia de Bocachirí. Autoridades que trabajen sin colores políticos, porque acá el que gana es el pueblo. Las obras van a quedar. Las autoridades somos aves de paso. Por eso, una vez más, el compromiso que asumimos y vamos a cumplir la meta que tiene nuestra comunidad campesina de Santa Cruz de Bocachacra. ¡Viva la comunidad de Santa Cruz de Bocachacra! ¡Viva! ¡Viva Guarochirí! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva!